bueno ya estamos aquí a 1.600 metros aquí detrás a mi izquierda veis la cruz de rubens el embal se va al mayor la verdad es que las vistas son alucinantes y bueno según vamos subiendo nos vamos quitando ropa como las cebollitas a este paso vamos a llegar en arriba al pico de gantos bueno vamos a ver las vistas